Los usuarios de redes lanzaron un meme del parecido que existe entre Meghan Markle, la esposa del príncipe Harry y el actor Gael García Bernal. Foto tomada de web, el fin de semana se llevó a cabo la boda real, entre el príncipe Harry y Meghan Markle, quienes acapararon la atención de los usuarios de redes sociales. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el troleo que le hicieron al actor Gael García Bernal, por el parecido físico que tiene con la esposa del príncipe. De acuerdo con Publimetro, los memes no se hicieron esperar y el más famoso fue donde hacían referencia al parecido entre Harry y el boxeador Canelo Álvarez y a las similitudes de Meghan con Gael García. Aprovecho el espacio para felicitar al Canelo Álvarez y a Gael García por su boda. Lado amable y su burlo de él mismo, cola una imagen donde se puede ver a la ahora duquesa Yad Zahara, el personaje que hizo en la película, La mala educación, de Pedro Almodóvar. Aca mis dos hermanas que no vi y ojes mucho. PIC.twitter.com barra vipsair Gael García Bernal, arroba Gael García, 21 de mayo de 2018. Junto a la imagen escribió, Aca mis dos hermanas que no veo hace mucho. Si yo también me sorprendí cuando la vi, jaja es cierto, ya eres de la familia real. PIC.twitter.com barra ssmlpam91, silvie, arroba silviara2002, 21 de mayo de 2018. Jajajajaja, PIC.twitter.com barra fej5yik9h, doitoriberijas, arrobaribri, 21 de mayo de 2018. Con razón hablas también inglés. PIC.twitter.com barra zv07igbrubh, carlosrobles, arroba Cajiromo, 21 de mayo de 2018. Nanolitros.